... Macri, que hizo campaña contra los gobiernos del Frente de Todos que defendieron a rajatabla este impuesto, dijo que lo iba a eliminar, no lo eliminó y amplió a aquellas personas a las cuales lo alcanzaba. Ese hilo conductor es uno solo. Es la casta sindical que hoy movilizó a todos estos señores que han puesto en la Plaza de Mayo para recibir este cheque de un millón doscientos cincuenta mil pesos que lo abonará el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas soportando una hiperinflación. Dejen de rosquear con las mafias sindicales, dan asco. Porque nunca defendieron a los trabajadores. Asco dan. Ahora se acuerdan de defender a los trabajadores cuando la gente no tiene que comer. Los impuestos para bajarlo hay que hacer el esfuerzo de bajar el gasto. Si no, ese impuesto que se baja se reemplaza con otro impuesto que es mucho más regresivo. El impuesto más regresivo que hay en la sociedad argentina es el impuesto inflacionario que lo hemos logrado llevar a niveles extravagantes. La casta de Moyano, la de la CGT, no puede haber una Argentina distinta con la misma casta sindical de siempre. Es la casta sindical que denunció Alfonsín, pacto sindical militar. Lamento que no esté el diputado neoperonista Moró que debería acordarse del pacto sindical militar que denunció Alfonsín. Es la casta que Patricia Burris viene combatiendo desde cuando era ministra de Trabajo. Diputado Bárbaro, silencio, por favor. Entonces acá, mi ley, no puede decir casta a todo pero el diputado de Iglesias no le puede decir casta a los tipos que están hace 40 años en el poder y que mi ley se reúne y felicita. ¿Qué pasa, Presidenta? Presidenta, durante este gobierno de la ley de emergencia en adelante aumentaron 20 impuestos, uno sucesivamente tras otro incrementaron la presión fiscal y solo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo gobierno cuando ya no están. Entonces dígame si eso no es electoralista e irresponsable y antidemocrático porque fija la política tributaria para el próximo gobierno que debe ser elegido en las urnas el 22 de octubre. No nos pidan buena fe, denos soluciones integrales a todos los argentinos y a todas las provincias. Ese es el verdadero federalismo. Y en realidad están muy nerviosos porque están quedando terceros. Seamos 40, seamos 40, muchachos. Eso es así y eso es lo que les molesta, eso es lo que les molesta. No, no, ustedes, ustedes, ustedes. Y como estos paliativos como votar ahora esta eliminación del impuesto o una parcial devolución del IVA u otras medidas de último momento no resuelven esa situación de conjunto, vamos a tener que organizarnos e intervenir activamente como lo hemos hecho el 14 en la marcha. En primer lugar, como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. Los ácaros, los ácaros acá, prende el aire. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo te va? Tan suave. Tan suave. Qué lindo que estás. Me pinchaste con un pelo de la oreja. Eres gorila eso. Sí, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Lo mejor es atrás de la cámara, hasta acá. Buenas noches. Hay mucho para analizar, ¿no? Mirá, estos tres atrás, me voy a sacar el reloj. Realmente, hoy voy a hablar de la extorsión, más allá de lo que se ha votado. Pero quiero que me escuchen, porque son esas deducciones que hago en frío. Yo no sé de qué voy a hablar hasta que no se prende la luz. Pero todo lo que yo escucho, hablando de la extorsión, le digo a los muchachos, los trolcitos de mi ley, que pasan por casa sacando fotos para poner después acá, vive babi. Ya publicaron mi teléfono personal, ¿viste? Todo. Tengo los nombres de todos. Todos. Hoy lo iba a colgar en mi Instagram. Les voy a dar un día más. Pero donde me rompan los huevos, van a aparecer en mi Instagram, que hay más de 400.000 personas. Arroba Ángeles Checo Parente. Quiero poner un millón de personas y tenerlos cagando a partir de ahora, nombrando todos los días a los que rompen los huevos. Todos los días van a ser publicadas las empresas de denostar, los servicios. ¿Qué periodista te llama para decir que tengo un videíto? A ver, todos. Tengo un papel tuyo. A ver. Y van a ser publicados todos. Entonces cuando la justicia me llame, voy a decir, acá lo te ves que yo lo publique acá. Porque en tribunales no pasa nada. Los voy a denunciar ahí. El cable boludece. Todo aparece. 400.000 personas se enteran de la historia verdadera. Porque a mí no me van a correr con la vaina. ¿Entendés? Los carpetacitos. Entonces pasaron por casa sacando fotos. Y hoy me llama un muchacho de los servicios. Me dicen, ¿Te están queriendo hacer un carpetazo en tu casa? Acá viven Martínez. Martínez. Me chupo un huevo. Pero igualmente, les aviso, tengo los nombres de todos ustedes, y los voy a dar, para que la gente sepa cómo trabajan los trolls de mi ley. Que no tienen nada que ver con Javier, creo. Son los que cada vez que no hablas bien de Javier, te carpetean, calculo, que estos no se pondrán un pañuelo negro y saldrán a acusar, como la del pañuelo verde, al que está enfrente. O sea, terminamos con los cristinos y empezamos con los miléis. Por favor, no me rompan los huevos con las dictaduras porque me hinchan las pelotas. Los nerviosos, lo que se hace, nosotros somos la patria, somos la república, ya me hincharon demasiado las pelotas. Así que vamos a empezar a pegar fuerte. No me jodan a jugar fuerte porque no van a poder salir a la calle. A todos les digo. A todos. Porque mirá que acá carpetas tenemos a todo el mundo todo para repartir y nosotros no amenazamos. No me rompan las pelotas. La extorsión. Los extorsionadores. La primera extorsión que sufrimos es la de los padres. ¿No? Si no te portás bien, los reyes no te traen nada. Si no caminás, el abuelo no te levanta. Vení. Si no, no te voy a levantar. Si no haces los deberes, no hay helado. Toda la vida nos van acostumbrando al canje que es la extorsión implícita. Después los cura. Si no te portás bien, Dios te castiga. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, Dios te está mirando. Tené cuidado que Dios, el cielo está para algunos, no para todos. Mirá que se crean al cielo. Ahí viene el limonero, ponéle guita, si no, venía a misa a escuchar la boludeza que yo digo, porque si no, Dios te castiga, Dios te castiga. Después nos venimos a enterar con el tiempo que Dios existe, pero no castiga. El único que castiga es el que está en el Vaticano. De ahí para arriba son todos buenos. Entonces, realmente, después vienen los políticos, ¿no? Cuando empezás a crecer, no, si no te das registro, cuidado, porque te sacan el auto. No, si no pasás de años vas a quedar hecho un burro. No, si no te casás, vas a quedar para vestir santo. Hola, Carlos Melconian, ya estoy como, ¿cómo te va, Carlito? No, y la extorsión, la extorsión, probablemente la extorsión, y siempre el canje. Dicen canje, pero si no pagan los impuestos, van presos. Si no se meten en su casa a los idiotas que salen con el COVID y a los estúpidos que salen y él mandaba la conga adentro, voy a ser inflexible con el que salga con el COVID, voy a ser duro con aquellos, también Perón, ¿no? Al que salga a palo y a la bolsa y los milicos, si pensás de izquierda te matamos y los de derecha, si sos de derecha, de izquierda también nosotros y los de izquierda, si sos de derecha te matamos. Siempre la extorsión, siempre la aprieta, en este país vivís corriendo. Hacelo sentar a Carlos ya, tiburón querido, nene. Entonces realmente se me ocurría hablar de extorsión porque ahora lo tenemos, hoy se votó un impuesto que no sé por qué mierda todo aplaudían porque la verdad que no le sirve a nadie, pero es antipopular. Hoy venía hablando con un muchacho que trabaja acá y me dice yo no lo voy a votar, pero el impuesto lo agarro porque a mí me sirve porque me sacan un montón de guita por mes y le voy a hacer como hacen los morochos, agarrar el calefón y votarle en contra, ¿viste? Esto no hay problema. Es impuesto demagógico, leyes demagógicas, todo lo que tiene que ver con la demagogia tiene que ver con la extorsión. Si no me venís a ver a bailar a Cristina, no te doy el plan. Si no te doy, no te dejas violar a los 13 años como pasa en el interior, no le damos la casa a tu papá. Hoy tuve un caso casualmente en la radio de una mujer golpeada por el marido que es uno de los capos de Formosa. Formosa es de... de Formosa que hace las casas prefabricadas para el gobierno que la caga trompada resulta que la fue abucada del colegio, la violó a los 16 años, la hizo un pibe, la tuvo trabajando como esclava. Tengo todo en el teléfono y la llamamos al aire, la mujer está dispuesta a declarar, él tiene fotos con todo lo político, amigo del gobernador, primo del gobernador, hermano del diputado, bueno, todas estas historias que hay en las comarcas y si no te acostás con cena, no te damos la casa, y si no salís con el hijo de cena a ser de mujer porque el pibe es raro, no te damos... Y si vos hablás quién mató a la mujer de cena, no te dejamos entrar al barrio. Bueno, eso se tiene que terminar, muchachos. Se tiene que acabar. Vivimos de la extorsión. Toda la vida en la Colimba también salte o lo meto en el calabozo, haga guardia o hace un año más de Colimba, siempre nos tuvieron con el dedo en el culo. 70 años con el dedo en el culo, 70 años en un país que andás viviendo con espejos retrovisores permanentemente. ¿A quién vas a votar? Y no, y voy a votar a este porque si no se enoja. A mí te empiezas a gritar, se pone el chaleco antibalas, la máquina de cortapasto, me pasa por arriba. Hoy hablé con un periodista muy afamado que es compañero mío de la radio y decía, ¿puedo saber? y esto no va en contra de los candidatos. Yo hablo de cómo es cada uno la patología. Hoy, masa en un manotazo ahogado, votó esta ley y está regalando cosas a ver si gana y es probable que le vaya bien porque el argentino se prostituyó. O sea que es muy probable que si vos le pagás a un argentino algo te vote. No le quepa ninguna duda que acá no se trabaja. Nosotros nos llenamos la boca con la palabra democracia, pero es mentira, nos cagamos en la democracia porque vendemos el voto. O sea, que es demócrata y es libre lo hace valer su voto. El que se caga en la democracia tiene el voto ahí viene agarrado y dice a ver qué me da este, a ver, qué me da mi ley. Mi ley me da que vos andás con un arma en la cintura. Es fenómeno. Patricia, ¿qué me da? Me da que va a combatir a los extorsionadores y los sindicalistas. ¿Y el otro qué me da? Y el otro te da dos licuadoras, una tostadora, te baja los impuestos. A ver, no sé, déjame pensar a ver qué me hace falta primero. Esa es la extorsión. ¿Pero quién extorsiona? El político corrupto que compra el voto o el que tiene el voto guardado y te dice según lo que me des te lo doy y que le importa un carajo el resto de la gente. Entonces nos llenamos la boca en el Congreso, escucho a todos los boludos hablando. No, lo que hay que pensar ahora es en los pobres. ¿Cuándo pensaron en los pobres? Hoy escuchaba a la hija de Moró que decía hay que dejar la política de lado y hay que votar un ingreso que piense en los pobres. Pero si hubieran pensado en los pobres no la afanaban todos, hermana. Si hubieran pensado en los pobres no se afanaban 20.000 millones de dólares de acá, 30.000 de allá. ¿O vos te crees que las causas que ahora le abrieron a la donia son porque era una santa? Era Robin Hood. Es Hood Robin. Le roba a los pobres y se lo da a los ricos amigos de ella, al grupo. Entonces no me jodan que piensan en los pobres y los quineristas cuando no dejaron títeres con cabeza se robaron hasta el humo de la chimenea. ¿Qué van a pensar ustedes los pobres? Caradura de mierda. Ustedes son chorros, ustedes no piensan en los pobres, ustedes fabrican pobres. Entonces te da asco y vergüenza cuando los escuchás hablar que decís el impuesto para los que menos tienen. Los que tienen menos porque hace 20 años gobiernan ustedes porque si no la gente hoy podría estar pagando el impuesto y no quejarse. Pero poco menos que le van a sacar la comida para que no gasten. Ustedes destruyeron el país, 20 años de destrucción del país y son los mismos, sistemáticamente los mismos. Hoy había una del Partido Comunista que estaba hoy que dijo vamos a salir a la calle. No, la otra. ¿El Pla? ¿El Pla? No, la morrocha. ¿El Pla? ¿El Pañuelo? Esa. ¿El Pla? Esa dijo si es necesario vamos a salir a la calle. Son cuatro. Son cuatro. Tienen un punto. Un punto y se llevan 100 mil dólares, 200 mil, no sé cuántos se llevan por voto. Un punto tienen. A que salgan a la calle avisen que están ustedes porque le va a pasar un auto por arriba porque no los ve. Son cuatro boludos que se pegan siempre al partido más corrupto para tener que entrar al Congreso. Caraduras. Entonces pensamos nosotros los pobres, los obreros y siguen extorsionando a la gente. Ahora ya no extorsionan más con el presente. Extorsionan con el futuro. Extorsionan al referéndum. Fíjate vos que dices y si no me votás a mí los próximos 20 años va a ser imposible. Y si lo votás a mi ley va a correr sangre. Y si la votás a Bullrich va a haber guerra civil. Y van a durar tres meses. Y vamos a volver nosotros. O sea que el tipo le está diciendo yo no quiero ser responsable de una masacre. No tengo que votar a él. ¿Te das cuenta? O sea son extorsionadores de la gente. Y la gente es extorsionadora de la democracia. Tenga dignidad. Póngase los huevos entre las piernas. La democracia es el arte de la humildad. El arte de votar al que te gusta. El arte de apoyar al más digno. El arte de votar al que yo por lo menos con Alfonsín en los 80 laburé como un perro entregué dos negocios entregué dos negocios para la campaña. Pero era apostar a la democracia. Me decían y te gastan pelotas ¿qué me importa? Si hoy puedo hablar hoy tengo derechos hoy tengo obligaciones vivo en democracia canto, río salgo a la calle. No después vine honesto y me la robaron. No puedo cantar no puedo reírme no puedo salir a la calle me cagan a impuestos me funden el negocio. Pero era otra cosa lo que votábamos era la libertad era ir por la vida ir por los proyectos ir por los hijos ir por los nietos no ir por el sándwich de miga ni por la heladera ni por el mini componente ni por la mierda que regala la prefabricada de mierda sin papeles porque además hoy me entero que en el Chaco nadie tiene escritura porque si no te podías encamar con Siena te sacaba la casa. O sea si tu hija tenía 13 años y Siena no se podía encamar con ella quedabas en la calle la extorsión la extorsión tenganle miedo a Dios y un poquito a mí dijo Cristina la extorsión los carpetazos de los servicios la extorsión espien a todo el mundo la extorsión tenemos carpetas como dijeron una vez en C5N tenemos carpetas para todos y todas extorsión los troll de mi ley extorsión vamos querido pero que son de la Gestapo que los hicieron con leche leche alemana ustedes boludo la democracia es otra cosa donde todos podemos hablar todos podemos discutir todos podemos decir por eso hoy quería hablar esta noche quería hablar de esto ahora vamos a hablar de economía con Carlos Melconian pero no tenga miedo de decir a quien vota no tenga miedo diga voto a masa tenga huevo tampoco diga voy a votar a mi ley porque gana boludo vote al que pierde y vaya a dormir tranquilo yo lamentablemente voté a esa persona que me gustaba yo lo hice todo no lo voté a De La Rúa mucho menos a los sinvergüenza estos de los Kirchner voté a Macri voté a Alfonsín y hoy por ejemplo a Menem lo votaría me equivoqué ahí quiero reconocer porque al lado de esto era Eisenhower mirá estos son lo que son una cueva de ladrones comadreja ellos estaban contentos que sacaron un impuesto bueno con esto sabés como subimos con esto sabés como nos quiere el pueblo como nos quiere y mañana sacamos otro viste que ponemos geriátrico para todos y llevamos a todos los jubilados un geriátrico gratis del Estado le compramos bucela terminemos con la demagogia hija de puta esta terminemos con la demagogia hija de puta esta que da vergüenza ajena flaco da vergüenza ajena ver amigos míos el otro día les conté tuve una mesa que todos empresarios voy a contar de nuevo todos empresarios ricos una casa en Nordelta que era un castillo no terminaba nunca ¿a quién votaste? a Patricia Aburre mirá a todos a Patricia Aburre al rato dice no pero ahora votamos a Milay porque va a ganar y uno saltó y dice ojo que con masa podés hacer más negocio bueno me voy me despido del dueño de casa le digo bueno te dejo le digo vos sabés donde hice mucha guita yo en la época de los milicos con las botinas ah ni me hablé permitime que vuelvan los milicos o sea pasaron de Patricia Aburre a la dictadura entre el asado el flan con crema y el café ¿entendés vos? ¿entendés vos? yo cuando iba a votar Alfonsín sabía dos años antes que lo iba a votar tres ahora ya sé a quién voy a votar ya está no estoy esperando a ver si pará que por ahí lo llaman por teléfono es como los intendentes de mierda que hay viste te dan un registro para tu hija te voto Jorguito te voto eh hermano perdoná los impuestos de acá olvidate que yo te voy con toda la familia a votarte viste todo el canje todo el canje puta madre tan miserables somos como país yo voy a Estados Unidos la gente quiere al rubio ¿cómo se llama el rubio? Donald Trump a Trump o al otro pero no andan pidiendo de favores porque ni te reciben ni te conocen le chupan huevo pero viste la gente no anda canjeando el culo por un voto van votan y después no le importan de la mañana a la noche le importa un carajo quién es el ministro de economía qué hacen con la guerra si le llevan cañón a Ucrania no importa el carajo mientras el tipo tenga para vivir dignamente clase media pero acá no acá tenemos que andar mamándosela a todo el mundo viste para que para que no te caguen la tarjeta viste andá a ver a este muchacho de parte mía dejémonos de joder a ver a ver todos esos que están ahí adentro del congreso hoy le veía las caras mi ley incluido decime que mi ley no es de la casta todos ahí adentro si estás adentro de la lata si estás adentro de la lata y el queso está podrido sos un gusano mármaro si no jugála de afuera son todos iguales y los argentinos estamos hartos estamos podridos de verdad y estos pibes no escuchan estos pibes van a votar y no escuchan no escuchan y estamos podridos y no escuchan viste siguen pues digo que la constitución nacional seamos fuori es un pelado que no lo vimos nunca en la puta vida se hacía gracioso seamos fuori seamos fuori y yo te garpo a vos 20 años pelado que entraste con un jopo barro y ahora estás pelado enquistado el asiento en el orto para que no votes nada y después te nombran pájaro nacional a la mosca votamos la ley pájaro nacional a la mosca y le pagamos un año entero dos palos a cada uno no me quiero hacer mala sangre no hablar con Carlito pero realmente piense no venda el culo piense no tenemos cuatro años más para perder piense no estamos ni para locos mesiánicos ni para titanes en el ring ni tampoco para el tío rico patilludo que reparte todo piense el agua ya no llega hasta acá vamos a respirar por una pajita piense querido Javier un gusto hablar contigo veo que has venido al debate ahora te confundís alguien te dijo o vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste quiero insistirte por enésima vez no es las cuentas bien las cuentas mal y todo eso que andas diciendo me invitas a comer fideos con tuco voy no tenés ni fideos ni tuco entonces una vez más para que te quede claro no engrupas a la gente no se puede dolarizar eso es lo que acabo de decir y lo que vengo diciendo hace mucho tiempo no tenés ni fideos ni tenés tuco entonces decida verdad también agregué y no te lo contaron te dije que la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito así de un programa de un plan ¿cuál es tu programa y tu plan? un abrazo Carlos Melconiano un aplauso grande nunca nunca nos cruzamos en el aeroporto y nunca nos saludamos porque nos cruzábamos pero siempre quise entrevistarte me gusta tu estilo muchas gracias por eso vamos a contar una intimidad sí me llamaste no sé por qué tenía tu número ajá porque cuando sonó decía babi sí a veces que me explican que aunque no lo tengas agendado sale el nombre y este y atendí te imaginas que tenía 500 llamados y yo atendí y cuando me dijiste de movida te dije que sí porque yo también quería verte gracias me importa tres velinas el resto al que le gustas al que no le gustas entonces dijo una vez Enrique Pinti uno nace creyendo que lo va a querer todo el mundo y después con el tiempo se va dando cuenta pero la vida es así así que este escucha una cosa contame me invitó Milei a comer fideos que venía escucha contame la verdad porque sos el único tipo que yo noto claro porque acá el tema no es ahora dentro de dos años tres años cuatro años y lo que le cuento siempre a la gente que entrevisto que considero que hay que contarle yo saqué una conclusión vos cuando vas a vender una novela y vas al primer capítulo está Robert De Niro Marlon Brando y el tipo te dice traeme el décimo segundo no me traes porque los primeros son todos lindos ¿cómo estamos y qué nos va a pasar? bueno estamos complicados Argentina es habitualmente desde la vuelta a la democracia para pararnos en un momento un país que en cada elección presidencial tiene un conflicto siempre porque las elecciones presidenciales en la Argentina más allá de que se ha consolidado la democracia en la Argentina yo siempre toreo a la audiencia y digo decime el nombre del jefe del ejército ¿lo sabe alguno acá? no no en la época que recién contabas antes de todo eso no sabíamos el del ejército el de la marina el jefe de policía ahora no saben más eso significa que esto está consolidado pero la democracia no le dio respuesta económica a la sociedad esa es la verdad de la milanesa en términos de oferta de bienes públicos yo hoy a la tarde estuve en Lanús volví a Valentina Alcina me encontré todavía vive de la escuela secundaria mía de 60 años te digo hace que lo conozco alguno primer grado y este y puedo recordar que en donde nací que era tierra calentábamos agua toda esa historia yo tengo plena conciencia de como se festejaba la llegada del asfalto del gas todas esas cosas se llevan muy un tiempo vos no preguntás ni quien lo hizo eso es solo la oferta de bienes públicos la gente está mejor cuando vienen esas cosas no es el invento de que en un número X más un peso no sos pobre y por debajo de eso sos pobre esas son mediciones ahora que no sirven para nada la oferta de bienes públicos es otra cosa incluye seguridad vos cuando vas afuera caminá no tenés miedo acá tenés miedo incluye educación incluye salud todo eso es la oferta de bienes públicos y la alacena por supuesto y la alacena la democracia está en deuda con eso y eso hay que arreglarlo entonces en ese contexto todas las elecciones presidenciales en la Argentina más o menos han generado incertidumbre de tal punto vos recordás una elección matadora Cristina 54% en el 2011 hubo tanta compra de dólares previa que a las 48 horas metió el control de cambio y sin embargo ganó la elección con 54 lo que genera que aunque gane un presidente puede generar incertidumbre y ahí se dolariza la gente si vos venís con reservas venís sin cepo venís con con capitales del exterior como fue el fondo venís con la expectativa que te generaba Alfonsín con la expectativa que te generaba Macri todo eso compone un conjunto de anclas que amortigua la situación ¿por qué hice toda esta introducción? porque este año la situación carece de esas anclas yo te digo a vos hay un Alfonsín no importa cómo terminó Macri no importa cómo terminó cuando se perfilaban como presidente los tipos generaban se caía el dólar paralelo bajaba el riesgo para ahí ¿por qué? porque dice estos tipos me van a sacar después tuvimos mala suerte y no hoy ¿quién se perfila? no sabe incertidumbre ¿cuánta reserva tenés? negativa estamos discutiendo la dolarización y no tenés dólares no es que tenés cero tenés negativa entonces también a eso te da incertidumbre vos no tenés reserva no tenés un acuerdo con el fondo donde entre plata fresca entran asientos contables no tenés la inflación bajo control tuviste una sequía que esta administración se la quiere echar a la que viene cuando patean importaciones para el año que viene cuando no quieren devaluar cuando hacen todo lo que hacen o te hacen pagar la deuda comercial el año que viene es que Massa claramente le quiere transferir los efectos de la sequía es una pregunta y si Massa llega a ganar porque es posible él está tirando algo que le va a venir en contra de él pero lo que pasa es que no tienen la cabeza armada como la tenés vos vos te la persona que hoy hace eso dice Carlito ganemos y el 11 de diciembre vemos así venimos el 40 es claro pero porque le sale con naturalidad vos como pensás normal el que piensa de esa manera ya piensa normal porque como te digo este Gil me está preguntando como gobierno el año que viene vos sabés cuál es el problema nene donde estoy el año que viene si pierdo si gano si gano ese es un problema menor vos no te calenté haremos el ajuste qué sé yo pero si no ganamos ¿dónde vamos? a la Matanza o a la provincia de Buenos Aires si pierdo la provincia de Buenos Aires entonces ese es el análisis ¿por qué? porque las cabezas no son todas para el mismo lugar y que el famoso volvimos para ser mejores no volvieron para ser mejores vivieron por la impunidad de Cristina por eso lo primero que se me ocurre para octubre es que ya que hubo dos tercios que supuestamente quiere el cambio yo decía hay dos tercios que votó el cambio y hay un tercio que se queda en la historia y mejor no usemos la palabra destruir ya está queda ahí acorralado me fui metamorfoseando a lo largo de estos días porque veo que en los dos tercios del cambio hay cortocicuito pongo el castómetro a medir y me hace ruido ¿por qué? porque hay algunas personas que se están acercando a la anticasta que digo che, pero esto es casta entonces no sé ahora si dentro del dos tercios que quiere el cambio queda un tercio que quiere el cambio el otro no sé me confundí con los votos de hoy y las personas que se acercan meto el castómetro y me da fiebre entonces ahí me confundí pero vuelvo a tu primer pregunta en ese escenario estoy preocupado porque hoy yo al escenario lo definiría de irresponsabilidad a mí ya me hizo ruido que el ministro sea candidato al mismo tiempo yo creo que un acto de responsabilidad renuncio y me candidato para cruzar al peronismo a la otra orilla recordá la frase de Ferraresi Sergio viene a que no nos vayamos en helicóptero yo dije a Caruso Lombardi porque Caruso te salva de la B no le pidas la final de la Champions League pero es un gran mérito salvarte de la B ahora cuando en el medio del río decís no voy a ser Caruso voy a ser Guardiola y yo te digo me hicieron tres jugadores deja vas a ver que en 40 días antes de la elección yo te doy los jugadores y inventa toda esta irresponsabilidad yo digo che ya era mal parida la herencia no obstante eso está prohibido decir no sabía lo que íbamos a recibir yo digo ¿ustedes quieren pertenecer todo a este equipo? sí está prohibido decir no sé lo que voy a recibir porque ya sabemos lo que voy a recibir pero los últimos 10 días se fueron a la banquina entonces ahora el mayor riesgo que yo veo en la coyuntura es si pasamos de irresponsabilidad a magia porque ese es un cóctel mortal claro y yo paso de irresponsabilidad a magia me invitas que no hay fideos con tuco y no tenés ni fideos ni tuco y ahora ¿cómo hacemos? no pero ahí y ahí te digo voy a hacer justo con lo que pienso si un votante hinchado las pelotas de la vida quiere votar como se le canta el culo que lo haga si no quiere entrar razón que lo haga yo soy un ultra liberal en eso ultra pero que haya todo un conjunto de analistas que erraron escandalosamente que sale tercero sale tercero salió primero y ahora den clase de que no le entra la bala no hable de esto porque es peor no diga magia porque es peor bueno hoy hablaba se llenaron de ahora hoy hablaba con un periodista que me hablábamos que el eslogan es cuanto más le pegás a Millet más crees no lo sé está bien no importa yo no le quiero pegar a Millet yo tampoco ni vos lo que no entendemos y te digo realmente a mí me cae muy simpático Javier no entiendo qué es lo que quiere él porque explícame el capítulo décimo tercero y yo te compro todo y te voto pero porque si yo vengo acá Carlos y te digo mirá vos si me nombrás asistente tuyo yo hago que todos los de Palermo saquen los dólares que te he guardado ¿cómo? ¿cómo? de nuevo de nuevo a ver yo soy consciente porque yo yo no me dejo coachear pero escucho a todo el mundo yo soy total y absolutamente consciente de que un joven o no entra a la bala lo que decís es peor fenómeno abandonamos nuestra tarea de responsabilidad para con el país ¿por qué? porque como no entra a la bala digo pelotudece yo también total viste el campeonato este es quien dice más boludece me van a prestar 200 mil pesos por eso quien dice más boludece puede ser presidente honestamente no me interesa vos decís che pero y tenés mensaje para los pibes si tengo mensaje para los pibes tenemos 200 mensajes para los pibes yo tengo 4 pibes ninguno se quiere ir yo quiero contagiar al resto de los pibes lo mismo o transferirle lo que le pasa a los pibes que se van que dejan de sociabilizarse porque no tienen entrada en otro país ahora cualquier pibe de esos te dice bueno entonces que me den lo mínimo que tengo acá que es los precios no suben tengo crédito todos los días estoy un poco mejor hay futuro en este país me puedo comprar la casilla me puedo comprar pero yo quisiera que esto mismo me pase en la Argentina entonces hay mensaje y tenemos que laburar para eso ahora lo que nosotros no podemos perder yo no lo voy a hacer yo no porque yo doble discurso no tengo a mí me cuesta un montón decir una cosa no creo comparto lo que dijiste de Menem pero nunca me banqué si digo lo que voy a hacer no me votan no me entra no me entra ni a palo y mucho menos después de 40 años de fracaso entonces acá lo que nosotros tenemos que decir cuidado con el cóctel de irresponsabilidad más magia porque chocamos perdón yo esto lo veo discúlpame un segundo yo lo veo hace 40 años que milito soy radical la muerte he militado mucho con Raúl Alfonsi mucho le ayudaba la campaña moro se la pagamos nosotros mirá si lo conocen vos Carlitos también entonces lo conocemos a todos que andaban con un parche arriba del otro y ahora rico pero lo que veo ahora es que nunca me pasó en una elección el grado de irresponsabilidad que estamos viviendo porque antes vos decías yo voto a este voto a este voto a este en este momento estamos mareados te marea la locura lo veo a este chico con una máquina de cortacabezas y un chaleco antibalas haciendo a cierre un camión pero este es candidato a los pibes hay que decirle mirá yo tampoco tengo yo no tengo militancia política ni estoy afiliado te cuento lo que me pasó yo a los 18 años fui a esperar a Perón Ezeiza claro bueno te digo una cosa mi viejo me dijo si vas a esperar a Perón te rompo el culo porque no por el antiperonista eran todos peronistas por el peligro por el peligro y tuvo razón yo estuve entonces me vine y un día cuando venía por independencia con el auto del laburo vi que había auto auto micro micro digo que pasa me dice está Alfonsín en ferro ah claro paré el auto y me fui al Alfonsinazo en ferro y lloraste claro y fui a esperar a Perón y fui al Alfonsinazo en ferro pero no fue de panqueque fue de pendejo que tenías ganas fueron dos estadistas entonces pero sí pero digo yo entiendo al pendejo que corre detrás de algo ¿por qué? porque me pasó yo quería conocer al viejo claro y fui a conocer al viejo me vine a las 11 de la noche cagando y después quise ver al líder de la civilidad vos sabés la piel de gallina que bueno Alfonsin arrancaba el preámbulo y lo sabíamos de memoria yo nunca fui radical nunca fui radical me importa tres carajos ¿entendés? igual cuando ganamos nos abrazamos con los peronitos bueno salíamos de un proceso pero perdoname yo vengo de la cancha donde con corona de Laureles los jugadores de independientes recibieron la salida del vestuario de Racing campeón del mundo por eso cayó tan mal cuando Herminio quema la corona claro porque eso no existía igual se tomó como un problema de Herminio y no del peronismo ahora encima de eso y digamos y tuvieron a un candidato no carismático pero un señor como Luder este candidato brillante ¿entendés? era un no carismático pero era un tipo que yo no sé si a la chilena desayunaban los presidentes o o este o a la uruguaya salían los cuatro juntos en la foto pero ninguno se tocaba el huevo izquierdo cuando veía a otro así fue una vergüenza por eso entonces ¿entendés cómo en la historia? entonces todo eso cayó eso es lo que hay que contarle a los pibes eso es lo y podés ser de boga de rive de raza independiente vuelvo a repetir yo soy panqueque no fui al alfonsinazo sí y a Perón también entonces cuando vos te pones a esto ¿para dónde pateás? nosotros hicimos un programa lo tenemos ahí está escrito somos casi 100 tipos laburamos hace un año y medio y lo pusimos a disposición y Ankerique acá está y la señora dijo bueno yo quiero ver ese programa y se lo veníamos dando en cuota y al final llegó el día dijo quiero este programa tengo una pregunta y ahora no sé si querías preguntar sí es sobre lo que va a hablar ahora digo esto yo conozco muchísima gente vos el otro el otro 10 dólares 20 dólares mil dólares 50 mil dólares los dólares los tiene la gente y no tiene confianza en sacarlo claro los tiene clavado en un cajón ¿qué candidato nos diría hoy? no ¿qué candidato todavía no llegaron? ¿qué hay que hacer hoy para que la gente diga los saco los cambios y yo le digo a todo el mundo ponete 100 dólares acá y 80 lucas acá a ver qué gastás primero mientras eso te pase sacar de acá evidentemente el país está muy mal ok pero dejame que yo te diga a partir del está muy mal la ventaja y la esperanza de Argentina afortunadamente los dólares los tiene la gente si la gente no hubiera ¿sabes por qué lo tiene la gente? porque tomó recaudo porque no confía en nada por eso ¿sabes qué? está mal llamado fuga de capitales delincuentes estos muchachos el sope que tienen ahorraron en dólares y fuera del sistema porque A lo tenés en moneda dura y B no lo dejaste al alcance de ninguno que te lo manotee entonces todo eso hoy es una gloria para este país porque digamos dado eso caímos como caímos porque si vos la producción sacás dólares la producción los transformás en dólares y los sacás del sistema los países se hacen decadentes como este llega un momento que si alguien dice termino viejo vamos a dar vuelta en la historia ¿con qué contamos? con esos dólares ahora ¿de quién son? de la gente entonces vos tenés que armar un circuito que incluye muchas cosas el correcto diagnóstico el contenido el liderazgo político el respaldo todo eso pero además viene una época donde se va a necesitar siempre que la pelota entre porque si si está fenómeno y con el iPad le das las instrucciones haces el cambio le das instrucciones al arquero y la pelota no entra está jodido pero para que la pelota entre tenés que jugar bien y viene un periodo donde para que la gente se entusiasme tiene que creer la credibilidad tiene distintos estadios de menor a mayor empieza por una cosa muy elemental que es yo te veo y te creo ¿y de dónde me crees? sos distinto de este ¿por qué? porque a vos te creo ¿pasa? pasa ¿la sacás y la pones? ¡no! pero a ver seguí y vos tenés que seguir y entonces tenés que empezar a mostrar consistencia este tipo no sé le creo vienen distinto no como pasó ahora no me mienten dicen la verdad parecen coherentes vive como dice vive como dice la que hizo es de él no se casó con una millonaria hace 20 años dice lo mismo es decir qué sé yo laburó un año a ver por supuesto luego la tenés que invocar con el correcto diagnóstico con el contenido con el liderazgo cuando dicen no te van a dejar gobernar no voy a decir voy a llamar a plebiscito pero se lo tenés que decir a la gente ahora esa misma gente que a Macri le puso 100.000 millones de dólares ¿por qué va a creer ahora en un candidato después de esos 100.000 millones de dólares que es mucha plata y los empomaron muy buen punto muy buen punto por eso no van a ser los tanques del general Alaise en la lentitud pero va a ir lento pero ¿sabés qué pasa? los círculos viciosos algún día se transforman en virtuosos vos me decís es un canto a la fe esto no a mí no me llevas a la fe si la fe lo único que tiene es fe sola ni en pedo pero si tiene gente contenido empezás a hacer las cosas bien se ven los resultados y empezás a decir las cosas como son comparativamente contra los países vecinos nada es mágico nada es mágico y se logra con un 50% de pobreza esta patriada es grande porque estamos entre la irresponsabilidad y la magia está bien pero vos tenés la gente que no quiere una economía más desordenada vos no querés que el 23 de octubre o hay mucha gente que el 23 de octubre no quiere una economía que se le desordene aún más entonces ¿cómo haces vos como futuro ministro suponete que gana Patricia el 22 de octubre para que ese plan de estabilización no le complique más la vida a la gente no bueno primero el 22 de octubre es la primera vuelta está bien no no vamos 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 a darle sentido de porque primero tenemos que saber si el 22 de octubre tenemos un nuevo presidente o el 22 de octubre hay dos personas que van a noviembre yo creí que vos me ibas a decir otra cosa si porque queda afuera o porque queda adentro el actual gobierno el 22 de octubre hasta el 10 de diciembre que hace bueno por eso creo que si queda afuera mamarracho como el que está haciendo no puede hacer porque este mamarracho que está haciendo es para entrar en el repechaje ahora si vos no llegaste el 22 de octubre ya ¿qué vas a seguir? bajando ¿qué otro plan platita vas a hacer si ya quedaste afuera? el problema es si quedaste adentro es un peligro que este gobierno entre a la segunda vuelta porque hasta le puede explotar a él pero si ahí gana alguien en primera vuelta él que sea Patricia Bullrich Milley son casi 60 días hasta el cambio de gobierno ¿sería bueno económicamente hablando que haya un adelantamiento de la entrega Argentina uno de los fracasos hoy a la tarde tuve una reunión con un brasileño una cosa rara Brasil y dimos vuelta porque el congreso brasileño es raro la justicia brasileña actúa se le cayeron presidentes por impeachment a ellos varios entonces vos decís yo a estos tipos los uso mucho en el buen sentido de la palabra Martín Guzmán le está asesorando a Lula cagó Lula entonces la foto y todo cagó Lula pobre Lula pero dejame que te diga los brasileños aunque te parezca mentira cuando el tipo me contaba que la corte tiene un nivel de institucionalidad que nosotros no tenemos y nosotros necesitamos además institucionalidad pero formal o sea no institucionalidad careta institucionalidad formal entonces la institucionalidad la tenés que ir ganando que quiero yo que continúe el acuerdo con el fondo que no se caiga que los gobiernos se vayan el 10 de diciembre el presupuesto no sirve para una mierda pero que entre en septiembre cuando tiene que entrar eso que dijiste vos es terrible porque porque siempre decimos no le hace nada entregar dos meses antes de dos meses no tiene que entregar dos meses obvio los gobiernos tienen que entregar el día justo que tienen que entregar vos justamente habías dicho que te preocupaba la transición hasta diciembre ¿qué es lo que te preocupa puntualmente? bueno que yo naif iluso y hasta hay veces que digo no pero Macri con quien yo tuve enormes diferencias en términos de diagnóstico y demás hablo siempre con él diferencias son diferencias nada más cuando el tipo perdió se puso a disposición del gobierno entrante con costo porque yo te diría las cosas más negativas en términos de política económica que uno se acuerda de Macri es la vuelta al CEPO la retención el dólar a CC todas cuestiones que las puso a disposición del gobierno que venía es decir le dejó reservas es decir estoy para fundamentarlo contra cualquiera en la institucionalidad en la institucionalidad pero escuchame pero al final la gente no en la institucionalidad Macri tiene que recibir el bastón de Pinedo y a pesar de que le hacen recibir el bastón de Pinedo el tipo se queda y entrega el bastón y le pregunta al candidato ganador el dólar lo querés a 60 te lo pongo a 60 ni en PEDO ya ha mostrado que no entonces yo en mi fantasía digo che ¿por qué no se juntan los candidatos y sus equipos y dicen bueno mirá vamos a jugar pero dado que le puede tocar a cualquiera de los tres ¿por qué no hacemos esta transición llevadera? porque hay una cosa no vivimos tres acá viven 45 millones no podemos ser tan trucho de no tener una transición compartida a eso iba la pregunta a mí claro sí ya lo sé pero la gente está preocupadísima pero por supuesto pero entonces más allá de ver si rodeo al congreso para el tachín tachín y espero resulta que ahora se dieron cuenta que hay que eliminar un impuesto para la gente 40 días antes de terminar el mandato de cuatro años también vienen diciendo lo que va a pasar pero pero es joda por eso te digo es joda entonces si vos querés hacer una transición colaborativa con visión de futuro debemos firmarla y darle institucionalidad porque si vos querías contar con un candidato para una transición colaborativa que 40 días antes arma este quilombo entonces lo que no le debe festejar más la política es 40 días antes los abrochó le puso sabes que cuando ocurren estas cosas no lo sé no lo sé pero lo mejor que puede pasar es que estas cosas la gente la castigue mi abuela decía agarrale el pan dulce y votale en contra igual pero estamos en un país donde te dicen que hijo se llevó mil palo que bien que la hizo somos boludos es la idiosincrasia argentina lo que recién vos mencionabas es es una sociedad que es cortoplacista lo dijo Bavi en el editorial te dicen te doy la heladera te doy esto y va la gente y es lo que me da ¿cómo haces para cambiar una sociedad que tiene planes a dos meses adelante bueno pero los cambios son así los cambios empiezan a darse y un día termina a andar hoy a la noche no vamos a resolver nada con 50% de pobreza y con el nivel de ansiedad que hay y descreimiento de la gente tampoco por eso yo digo todo este periodo es la noche de Arabia 2 Argentina 1 ahora en Arabia 2 Argentina 1 y el primer tiempo de México vos pensás que se vuelve en la primera vuelta es decir anda a decirle en Arabia 2 Argentina 1 si Scaloni dejate de joder con Scaloni ¿a quién le ganó? ¿a quién le ganó? esa noche 25 partidos invictos ¿y ve con quién? con El Salvador ¿entendés? es así hoy anda a decir que la selección ¿quién? ¿quién es Messi hoy? no importa quién es Messi no pero conceptualmente los círculos virtuosos y viciosos son así vos dejá que arranque teníamos un futuro por lo menos para, para, para para, para Cabezón discúlpame no ganaron por Messi nada más no ganaba estaba el Dibu todos los pibes ganaron por su poder pero jugaron en equipo ¿hoy tienen equipo para sacar un país abarrotado? nosotros sí claro bueno escuchame una cosa no es un tema menor yo te voy a contar una intimidad nosotros trabajamos más o menos hace más de un año y medio somos 80 tipos y seguimos incorporando porque ahora cuando Patricia Bullrich gana la interna me da la instrucción de que nos juntemos y hagamos la consulta con los equipos que ella tenía en economía y que Horacio Rodríguez Larreta tenía todos amigos yo los conozco a todos y por supuesto los llamé los fui a ver y seguimos escribiendo leyes seguimos con nuestro programa siempre tengo la sensación que faltan cosas hay tipos muy importantes Santángelo Cegua Chartana hay veces que me levanto y digo estamos para salir hay veces que me levanto y digo falta un toque acá seguimos recibiendo nuevas ideas escuchamos un año y medio vos me crees vos podés creer que en 40 días alguien va a armar un equipo ¿de qué? yo estoy muy preocupado por eso ahora ¿qué lectura perdóname ¿qué lectura hace? porque esto hoy fue muy importante que Milley vote con masa ¿es porque realmente cree que hay que sacar los impuestos o ves vasos comunicantes ahí? no lo sé porque yo la verdad que hablo de las cosas que sé si veo si veo que como ese agujero se lo voy a explicar al hombre común para que lo entienda bien esto que acaba de votarse hoy yo no soy trágico termina con más inflación lo que le van a dar por una puerta a uno le van a sacar dos por la otra a todos acá le dieron un pedacito a uno por una puerta y le van a sacar mucho a todos por otra puerta ¿por qué? porque como lo que dieron lo van a financiar con el tiqui tiqui emisión claro la inflación va a ser más alta y se va a comer ¿a cuánto estamos de una hiperinflación? no, no estamos con cabeza vos sos piba ¿qué edad tenés vos? 35 por eso vos no sabés lo que es la hiperinflación no, por eso digo pero se habla mucho y justamente con esta medida mayor emisión emisión, emisión en Alemania esto es hiperinflación en la Argentina era 4% por día por día por día por día entonces estamos lejos de eso pero sí te firmo lo que vos quieras que esto es una engaña pichanga ahora el hombre que viene a la dolarizar para acabar con la inflación termina avalando más inflación por esta medida demagógica del cagazo que le digan va contra la gente mentira esto que han votado hoy va contra la gente ahí hay una pregunta por ejemplo Javier Miley el equipo económico es él es lo que te estoy diciendo por eso te estoy diciendo una cosa yo tengo 80 tipos laburando hace un año y medio y a veces digo la puta que lo parió nos falta esto che, ¿qué pasa con aquello? che, ¿estamos listos para hacer esto? está escrito aquello no esto que alguien lo revisó estamos listos mirá que faltan 3 meses así yo veo estos tipos con 4 tipos diciendo bueno Menem armó en 2 días y unos comimos una piña un año y medio del plambón ¿qué querés? armó armó rápido no discrepo totalmente discrepo escúchame Menem asume 18 meses te comiste la piña por supuesto por supuesto me disculpá nadie se acuerda pero fueron 18 meses la inflación me come muy bien tenemos un minuto más para aprovechar yo me quedaría 3 horas Carlos bueno hay salida pero la gente xenomorfa hace 4 años que revuelve la basura ¿no? se entiende que en un país donde sobra campo sobran máquinas pero el tema es este no es eso hay campo hay soja hay girasol hay todo no hay gomas para los tractores y no hay repuesto para los motores vos sabes que tengo que encontrar el formato para explicarle a la gente que todo eso que acabas de decir es su producto de ya lo voy a pensar ya me va a salir de lo que se llama inestabilidad macroeconómica que en términos de llegada a la gente es la inflación es la falta de crédito es la falta de trabajo el país cerrado el país cerrado entonces yo quisiera y este es el objetivo nuestro tengo que empezar a explicarlo con mayor claridad en el tiempo que nos queda nosotros tenemos un objetivo que es abatir a la inflación bajar el riesgo de Argentina ganar crédito día a día con la gente le vamos a permitir que hasta un monto X pueda sacar sin pago de impuestos sus dólares del colchón ponerlos a laburar y tenemos que empezar a armar esa rueda si logramos armar esa rueda explicar lo que estoy tratando de explicar va a ser más fácil pero este es el quit de la cuestión es decir que te empiece a rendir el salario que te empiece a rendir la plata que el plan empiece a ser una cosa transitoria de auxilio transitorio que todo el mundo empiece a creer en el mérito en el orgullo de tener un aguro en el crédito entonces todo eso todo eso no lo deja nacer la inestabilidad macroeconómica y nosotros tenemos que tratar de arreglar ese problema si le arreglamos ese problema a la gente lo demás va a venir solo pero hay un tema que es muy importante por eso nosotros estamos muy calientes ya va que tiene solución bueno porque te digo si no tiene solución yo me entregaba no lo sé lo sé si no tiene solución digo no jodamos más pero tampoco la varita no la varita no 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 la varita no lo voy a decir con todas las letras si no nos rompemos el culo no vamos a salir no existe varita si en la vida no existe varita o que va a haber acá si es verdad es como tener una enfermedad ir a la curandera andá al médico andá al médico andá al médico gracias vamos a volver Carlos por supuesto me encanta escucharlo hablar a ustedes no sé si vuelven arroba ángeles checopares mi instagram chao hasta mañana